Langostinos, figalas, nécoras, almejas... Estamos en esas fechas en las que más marisco se consume, Aitor, pero no sé si tenemos que hacerle caso a ese mito o realidad de que sube el ácido úrico. Sí, es que se ha repetido hasta la saciedad. Yo creo que a cualquier persona que le preguntes qué sube el ácido úrico, te dirá directamente el marisco y el tomate, esos alimentos. Pero fíjate, esta creencia viene un poco heredada de aquellos tiempos en los que las clases muy pudientes, los reyes, claro, comían estos alimentos tan exclusivos y por eso se relacionaba tanto, de lo que no se hablaba desgraciadamente y tenía tanto protagonismo era que también tomaban mucha cerveza, mucho vino, también muchas harinas refinadas y carne roja, fíjate, ahí ya no hablamos tanto del ácido úrico. Es decir, no tenemos que hacer caso a ese mito y al de que sube la tensión arterial. Pues mira, tampoco, ninguno de los dos, los dos son mitos, porque en el caso de la tensión arterial, el marisco y el pescado es que son alimentos que como tienen buenos ácidos grasos, tienen una función antiinflamatoria, lejos de aumentar la tensión arterial, nos va a venir muy bien, van a ser alimentos cardioprotectores. Por ejemplo, estos langostinos que tenemos aquí, ¿cómo recomiendas tomárnoslos? ¿Cocidos a la plancha, en un guiso? Mira, pues esas serían opciones fantásticas que habría que evitar y es un poco de sentido común. Acompañarlos, por ejemplo, fritos, como una gamba gabardina y también de salsas que no sean saludables, como siempre que cojas un langostino en la mesa e ir corriendo a mojarlo en mayonesa. Oye, mira, vamos a intentar priorizar hacerlos al horno, hacerlos a la plancha. Fíjate, yo elegiría, dependiendo de qué es lo que vayas a preparar en casa. ¿Que tienes el horno libre? Al horno. ¿Que tienes la plancha libre? Ya tienes tu elección. ¿Qué semáforo le ponemos entonces al marisco? Pues nada, verde, siempre y cuando sea marisco fresco. Los palitos de cangrejo esos que nos encontramos en el supermercado, eso no cuenta como un marisco. Así que verde, el que sea fresco. También lo podemos acompañar de muchas salsas. Tenemos además de muchos tipos. Tenemos la salsa verde, la salsa rosa... Todos los colores de la salsa. Sí, pues mira, en este sentido yo intentaría analizar qué es lo que tiene esa salsa y si es comercial o casera. Las salsas que por lo general vemos en el super suelen tener aceites de girasol, aceites de mala calidad y mucho contenido de azúcar. Si por el contrario la hacemos casera, estamos mejorando mucho los ingredientes. Y a la hora de escogerla, yo priorizaría sobre todo en Navidad aquellas salsas que no tengan mucho aceite, porque ya va a haber suficiente cantidad de energía a lo largo de la comida. Prioriza, por ejemplo, una salsa cítrica, una vinagreta, que no estamos aportando tanta cantidad de calorías. Ojo a la salsa con la que acompañamos al marisco, pero también ojo a esos canapés que suelen acompañar también a los langostinos. Por ejemplo, los hay de muchísimos tipos, los más consumidos, puede ser la ensaladilla, el hummus, por ejemplo. ¿Qué opinas? Ojalá hubiera más canapés de hummus. Sí, es verdad. Y ojalá acompañaran, como te has dicho, a los langostinos. Hay veces que los canapés no acompañan, sino que es como ese protagonismo inicial de... Sí, además llegas con mucha hambre. Claro, y ahí vemos que está en el inicio de la comida los alimentos más superfluos. Y hay algunos canapés que no son más sanos. Pero, ¿quieres que te cuente cómo hacer canapés un poco más saludables? Por favor. Pues mira, la parte de arriba, es decir, lo que tiene encima el canapé, vamos a escoger alimentos de calidad. Has dicho el hummus. También podemos escoger, por ejemplo, un tapenade, que es un paté que está hecho con aceitunas. Las gambas también sería una buena opción. También guacamole. ¿Por qué no? Y no podemos olvidar que el canapé puede fallar un poco también en la parte del pan. Que te tomes uno o dos canapés no pasa nada. Pero si te vas a tomar ocho o nueve, yo buscaría una alternativa. Le pondría incluso en la base, en lugar de pan, verdura. Pero eso te lo cuento en redes sociales. ¿Una idea? Estaremos. Estaremos ahí en redes sociales para que nos des más alternativas. A fin de cuentas, los canapés son aperitivos. No debemos olvidar qué es un aperitivo. Un aperitivo es una manera de empezar a abrir el apetito, de abrir boca. Lo que no podemos hacer es que es la Navidad y tengas patatas fritas, snacks, canapés, embutidos y luego que comes. Es decir, vamos a intentar comer alimentos que sean sanos y que de alguna manera tenga protagonismo también la calidad dentro de ese menú. ¿Qué debemos entender por buena calidad? Mira, buena calidad, cuando hablamos nutricionalmente, es que los productos sean frescos, que sean lo mínimamente procesados y en este sentido que prioricemos los productos de origen vegetal. Y no muchas veces en Nochebuena, en Navidad, hay suficiente verdura. Y hay formas de meter verdura que sea divertida, apetitosa. No tiene por qué ser algo aburrido en el menú de Navidad. No tiene por qué ser algo aburrido en el menú de Navidad.